Música Me llamo doctora Carolina Karp y estoy ahora en el Congreso 40 del curso interamericano del Bascom Palmer. Bienvenidos. Este año hemos tenido un gran éxito aquí en el Doubletree Hilton, cerca del aeropuerto de Miami. Tenemos 15 instructores de afuera, de Japón, de España, de Colombia, de la India, de San Francisco, muchos diferentes áreas y campos, hablando de sus especializaciones. También con la Facultad del Bascom Palmer, casi todos, estamos haciendo un curso que cubre todas las partes de ophthalmología, glaucoma, segmento anterior, segmento posterior, neurología, pediatra, todo. También este año tenemos un curso solo de electrofisiología, que 200 personas están asistiendo. En total hay 800 personas, ophthalmólogos, que están aquí, disfrutando del curso con nosotros. Hay 100 casas comerciantes aquí, enseñando sus cosas, con precios muy buenos, que todos están aprovechando. Realmente es muy bonita experiencia, de forma de aprender, pero también de la parte social. Tenemos muchos eventos juntos y quisiera invitarles el próximo año 2019, octubre 20 a 23, aquí en el Doubletree Hilton, cerca del aeropuerto, para el curso interamericano del Bascom Palmer. Nos esperemos ahí. Gracias.